equipo que por favor nos grave para ir a más información. Mire, según se reporta ahí en Europa Press, Israel realizó una serie de ataques nocturnos en Gaza para asestar un golpe fatal a las capacidades del Hamas. Y ¿sabe qué? Se han reportado precisamente en estos ataques una cantidad impresionante, por supuesto, de violaciones a los derechos fundamentales de los civiles. Entonces, yo le estoy compartiendo una nota de Europa Press. Esto es lo que dice, dice, las fuerzas de defensa de Israel realizaron durante la noche ataques en la franja de Gaza con el fin de asestar un golpe fatal a las capacidades del movimiento de resistencia islámica Hamas, que lanzó el fin de semana un ataque masivo contra territorio israelí. La fuerza aérea israelí ha atacado un edificio donde se encontraban agentes de la organización terrorista Hamas. Bueno, así le llaman. Así dice el comunicado. Está Europa Press citando un comunicado del gobierno de Israel. Y el gobierno de Israel considera Hamas terroristas, así como el gobierno de Estados Unidos, pero esta es una circunstancia que ha resultado muy controversial. Así de sencillo. Aquí en Sin Censura vamos a llamarle grupo armado. Se le tiene que llamar grupo armado, en todo caso, puesto que para algunos, para el otro lado, se trata de un grupo que está buscando oponerse a la ocupación israelí. Así de sencillo. Es un movimiento de resistencia, así se hacen llamar ellos, movimiento de resistencia islámica Hamas, para el gobierno de Israel. Es una organización terrorista. Entonces, yo le quiero hacer esta aclaración para que no piense que nosotros consideramos de una forma u otra a alguna de las facciones. Hay que hacer la aclaración ahí. Entonces, reza este comunicado del gobierno israelí. Dice, la fuerza aérea israelí atacado por un edificio donde se encontraban agentes de la organización terrorista Hamas. Y mire, llegó el presidente. Vamos con el presidente. Regresamos. 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 Regresamos.